Y a continuación les informamos de que el programa Una Imagen, Un Recuerdo dejará de emitirse temporalmente en Arnedo Televisión. El motivo es que su coordinador, Fermín de Blas, tal y como él mismo ha comunicado a este equipo, deja este espacio por motivos de salud. Han sido 10 años ofreciendo a los espectadores este programa, ya que su primera emisión fue el día 4 de enero del año 2005. Más de mil fotografías han tenido cabida en este espacio, lugares, personas y eventos de lo más variado. Imágenes pertenecientes a la historia de Arnedo y de los arnedanos, que de la mano de nuestro colaborador Fermín de Blas llegaban cada semana a sus hogares con todo lujo de detalles sobre los componentes de la instantánea, así como el momento histórico y cultural en el que fue tomada la imagen. Con este programa que Arnedo Televisión ha emitido cada martes de la mano de Fermín de Blas hemos querido mantener viva la memoria de la ciudad, de sus costumbres y tradiciones y en definitiva de los arnedanos. El equipo de Arnedo Televisión estudiará próximamente las alternativas para dar continuidad o renovar este espacio. Por el momento queremos agradecer a Fermín de Blas su implicación, colaboración y compromiso con Arnedo Televisión. Su buen hacer ha hecho posible que durante una década el programa Una imagen, un recuerdo llegue a sus casas, permitiendo incluso que todos los vecinos de Arnedo pudieran disfrutar de su contenido a través de una exposición que acogió el Teatro Cervantes. Con todo nuestro cariño le deseamos una pronta recuperación y dejamos abiertas para él las puertas de la que ha sido y siempre será su casa. Gracias por todo Fermín.